Te siento conmigo en cada latido de mi corazón Si me siento perdido, encuentro el norte con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes, pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Un amor de verdad Si estás a mi lado, no importa el pasado Ya no hay más dolor El cielo nublado y el viento helado se fueron con tu calor Podrán volver huracanes, pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Y es que tú serás la luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá mirar un amor de verdad Un amor de verdad Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré Tan dulce tú temes Yo nunca pensé Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita Ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Quién vendrá tan joven Espera el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Yo sé Tu mano pediré Soy tu hombre Tú mi mujer El futuro En tus ojos Ya puedo ver Me bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita Ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor No 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 Bailaré En la oscuridad En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita Nuestra favorita Ya sonó Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel No Lo merezco Esto Eres tan perfecto Lo merezco Esto Somos tan perfectos amor No Un ángel No 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 Lo siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quien eres por si un día lo olvides Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría